Te voy a platicar una historia. Investigadores estadounidenses aseguran haber hallado los restos del buque de guerra USS Indianapolis, que fue un buque de guerra, pues, memorable en la Segunda Guerra Mundial y tuvo un papel crucial. ¿Por qué? Porque transportó baritamentos y con lo que se construyó una de las dos bombas atómicas, la que cayó en Hiroshima, que se llamaba Little Boy, la otra se llamaba Big Boy, ¿no? No, Fat Boy. Fat Boy. Fat Boy era una... Bueno, pues, el USS Indianapolis trasladó algunos componentes de la bomba Little Boy y después fue torpedeado por submarinos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El destino de los tripulantes de este buque, pues, es una de las historias, la verdad, más trágicas de la guerra en el Pacífico, ya que a bordo, bueno, en ese hecho, fallecieron 900 soldados y solamente sobrevivieron 316. El equipo de expedición que asegura haber encontrado los restos de este buque se llama Research Bessel Petrel, que es propiedad de Paul Allen, quien es cofundador de Microsoft. Dijo que los restos del buque se encuentran en el hecho del norte del Océano Pacífico, a más de 5.500 metros de profundidad. Esto lo aseguró este fin de semana, el sábado, a la Armada estadounidense. Lo que es como muy fatídico de esta historia es que el Indianapolis, como te comento, tenía 1.196 marinos. Fue torpedeado la noche del 30 de julio de 1945. Se hundió tan solo en 12 minutos. O sea, imagínense la dimensión de este buque, ¿no? O sea, para transportar este tipo de armamento. En 12 minutos se hundió solamente. Sobrevivieron solamente 300 marinos. Los restos, el restante, la tripulación restante había quedado allá a la deriva, pero lo que platican los que sobrevivieron es que muchos murieron comidos por tiburones. Los que no, obviamente, se hundieron hasta que llegó otro buque y los logró... Los pudo rescatar. Los pudo rescatar. La Armada informó que este equipo de expedición a bordo del Petrel estuvo integrado por 13 personas y que cumplió con la ley en lo que respecta a que el buque no debe tocarse porque sigue siendo propiedad militar y la ubicación es confidencial para la Armada de Estados Unidos. Es una gran historia. 5.500 metros de profundidad. O sea, estamos hablando de una expedición que debe costar millones de dólares para sacarla. Es que también debe haber algo, ¿no? Sí, seguramente. Algo debe haber quedado. Claro, imagínate. ¿Te acuerdas también el avión en donde fue transportada la bomba y que tiró la bomba? El Enola Gay. El Enola Gay. Sí. ¿El capitán? Ah, ese sí no me lo sé. Paul Tibbetts. Ok. Y la cabina y parte del avión todavía están en el Museo Nacional de Aeronáutica y el Espacio y en Washington. Pues... Restaurados, obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero... La zona... Según yo, el Enola Gay... ¿Ves la base que está en... Ahorita que está como muy de moda la palabra Guam, que son las islas que están ahí en el Pacífico, porque Corea del Norte quiere... O dice que ya tiene ahí alistados los misiles, ¿no? Para atacar a Guam. El señor Kim Jong-un cuando va al baño le da una revisada que esté perfectamente enfilado. Vamos a atacar Guam. Bueno, pues, lo que dice esta expedición es que está en esa zona de Guam, este USS Indianapolis. Entonces, pues, vamos a ver. Seguramente vamos a tener más historias al respecto. Y está muy interesante, como tú dices, saber qué es lo que guarda este USS Indianapolis.